Hola, soy Elena y me equivoqué, entonces voy a cantar. ¿Quieres cantar de ABCD? ABCD, EMG, HIJK, elementary, QRS, CQB, LZUX, Y, and Z. Now I know my ABC, next time why don't you sing with me. And it runs away, it's better, it's better, I don't care. Entonces, he's up to the beat. Me caí, me caí, me caí, me caí un mañequito. Si es, si es top, pero me caí, dije, y ahorita voy a hacer drop time, y ahorita voy a hacer un loco drop time. Y mira, esto es uno de los luches, que es todo uno, dos papas, es el dos, dos, dos. Entonces, estaba, ahorita voy a la cocina a ver que hay que comer, y voy a hacer una trapita, y no solo, y ya no espero.